Al caer la tarde de este miércoles culminó el sobrevuelo que se realizó sobre la zona impactada por la emergencia ambiental generada por el afloramiento de crudo, autoridades municipales reiteran que la situación cada vez empeora y confirmaron la presencia del crudo en el río Sogamoso. Efectivamente hay trazas de petróleo sobre el río Sogamoso y pues es una situación que cada vez se agudiza más porque con la temporada de lluvias va a atender a que se siga desplazando todo este petróleo, todas estas iridicencias al río y pues puede afectar otras fuentes hídricas bastante importantes en nuestro municipio. Si bien Ecopetrol ha dado a conocer su plan de contingencia para mitigar el impacto ambiental que ya completa nueve días, esto piensa la funcionaria de la puesta en marcha de la estatal petrolera. Esperamos que sean buenas noticias para Barranca Bermeja, que ojalá encontremos las soluciones inmediatas pues porque la situación lo amerita, es una situación crítica y cada vez se ve más afectado a nuestro ecosistema. Debido a la emergencia que nació en el pozo 158 de la Lizama, el ministro de Medio Ambiente Luis Guillermo Murillo estará en el sitio en horas de la tarde, así lo confirmó la mandataria encargada. Creo que nos estamos quedando cortos con las medidas, puesto que esto era algo anunciado, la ola invernal que estamos iniciando. Al tener este crudo, todos estos residuos de hidrocarburos estancados, aún en estas fuentes hídricas como es la quebrada de la Lizama y el Caño Muerto, al estar allí, pues obviamente con ese aguacero que cayó el día de anoche, pues obviamente la fuerza del agua hace que arrase a otros lugares y en este caso ya tenemos la afectación al río que nos ahogamos. Francia Elena Álvarez, alcaldesa encargada en compañía de Ecopetrol, expertos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la CAS, lideró el recorrido aéreo. Funcionarios de la Estatal Petrolera y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos se negaron a dar declaraciones sobre su percepción de la emergencia desde el aire, aludiendo que no están autorizados para hablar en cámaras.